bueno muy bien nos encontramos en este día jueves con un invitado especial ha vuelto el señor carlos marino con nosotros lo hemos tenido todo el año el año pasado bueno la mitad del año prácticamente no mediados del año pero bueno siempre como decimos es un buen momento para hablar obviamente en todo tema medioambiental que tanto nos preocupa sobre todo en estos momentos que estamos atravesando un tiempo de sequía la verdad profundo y muy preocupante pero bueno hoy el tema o el eje que nos convoca es agroindustria algo así agroecología agroecología bueno primero explíquenos un poco de qué se trata qué es exactamente bueno antes que nada muchas gracias por el espacio y que tengamos un buen año 2023 este por lo menos lo deseo en la agroecología es un sistema este donde se trabaja en la tierra este para producir alimentos sin ningún producto químico perfecto este esto se hacía hace muchos años después se dejó de hacer cuando este en el año 90 bueno este se firmó un cambio de forma de cultivar este a nivel argentina exacto que es muy importante porque se cuida más el suelo no se necesita tanta cantidad de productos como te dije recién químicos este el suelo es un ser vivo que tiene aire tiene este microorganismo tiene las famosas lombrices de tierra o sea y que se retroalimenta a través de por ejemplo si uno hace rotación de cultivo este tanto el trigo que va a quedar este rastrojo de trigo maíz que muchos años se dejó se había dejado hacer en esta zona ahora por suerte se está realizando ese sistema nuevamente y este es esa chala que queda ese rastrojo que queda retroalimenta al suelo otra vez así que bueno es muy interesante hay una dirección que se creó no hace muchos años de agroecología a nivel ministerial que la maneja duardo cerrada duardo cerrada es un muchacho un ingeniero agrónomo obviamente muy interesante su charla yo lo conocí en rojas la ciudad roja este es muy abierto al diálogo y bueno yo siempre lo invito por ahí en algún momento puede llegar a venir lo importante que también las autoridades municipales estén interesadas en este tema en este tema que es importante y urgeteando en el ministerio de economía encontré guía no sé si se ve guía de la agroecología para los municipios esto es una muy interesante guía donde te dan todas las herramientas para hacer una buena ordenanza y no sé dónde ponerlo bueno mejor para poder hacer una ordenanza interesante para el manejo del suelo y también hay charlas hay capacitación hay mucha información así que este esto está apto para todo público o sea que si algún concejal le puede llegar a interesar este lo saca y lo pueden leer este porque es muy interesante porque acordate con esto va enganchado con que quedó pendiente mejorar la ordenanza de agroquímicos en salto claro quedó se hizo la audiencia pública bla 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 pero después quedó la nada qué pasa con esa ordenanza en nuestras ciudades que por qué deberían sobre todo bueno consejales etcétera interiorizarse en esto en la guía de agroecología para hacer una buena ordenanza para que para capacitar y concientizar a nuestros a las personas que están trabajando el campo claro está bien que cada vez hay menos chacarero cierto cada vez hay más este no me va a salir el nombre pero este gente que aquí le alquila miles y miles de hectáreas pero bueno por ahí para por lo menos para la gente que todavía trabaja su tierra hacerla sé que hay algunos lugares en salto no muchos pero hay algunos lugares porque sabe que pasan en y que se habla mucho de por ejemplo acá lo hemos hablado de las buenas prácticas agrícolas pero brillan por su ausencia porque que lo haga uno en su campo no alcanza tendría que ser más para eso que se necesita mucha capacitación mucha concientización y también por supuesto de las autoridades es fundamental porque los municipios son los interés los que tienen que estar interesados en esto no puede venir el presidente de la república o el gobernador ellos hacen las leyes los diputados en las leyes los senadores pero después baja al terreno donde realmente hay que ponerlo en práctica exactamente que faltaría actualmente como como se está trabajando actualmente con con todos los químicos los agroquímicos etcétera como como se está trabajando actualmente no 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 tengo información no sé que he visto algunos bidones en la vera del camino porque por ejemplo hemos tenido en algún momento si no recuerdo mal creo que dos veces por lo menos desde que estoy yo acá dos veces que se hicieron campañas desde la dirección del municipio para que bueno se puedan llevar estos bidones y le hacían un tratamiento especial los llevaban directamente a la planta de residuos humanos exacto y desde ahí ahí viene el cap creo que normalmente es el de roja exacto y se lo lleva bien pero eso se tiene que hacer pero con más frecuencia no sé si con más frecuencia pero sí que cuando viene vayan a llevarlo porque uno recorriendo un poco recorriendo porque uno no porque anda investigando sino porque tiene que pasar por esos caminos ve toneladas ve este no toneladas sino montaña montaña como montículos de bidones que no hay un techo que lo esté protegiendo no se sabe si están lavados con el triple lavado si están agujereados porque viene esto sí porque bueno no solamente de duardo cerda está en este está en este está el ingeniero agrónomos este zarandón está el de como llaman el de chacra barro de tres arroyos sanora hay mucha gente hay un chileno altieri mucha gente no no son improvisados no son tarados porque a veces lo por un lado a veces hay colegas míos que agreden pero también del otro lado agreden entonces no podemos seguir así cierto la salud humana es lo más importante no hay otra este entonces hay mucha gente que está trabajando en eso el renama cuando yo conocí a este señor eduardo cerda era porque se estaba fundando la red nacional de municipios para fomentar la agroecología por supuesto que hubo muy pocos este interesados municipios creo que y el que lo está llevando bastante bien a cabo que ahora no me acuerdo la especie del ingeniero agulla o aguilla algo así este es lincoln este esto porque desembocamos porque todos hablamos hablamos pero después pasa lo que pasó más del plan se encontró un lugar impresionante la cantidad de bidones de agroquímicos sin ningún tratamiento que lo vendían por kilo para hacer juguetes para hacer caños para el agua para el futuro concierto del agua y para hacer productos de bazar o sea hay una inconsciencia todavía tan grande sobre conciencia o ignorancia porque no es ignorancia hasta cierto punto porque para hacer un juguete me parece una barbaridad o sea yo creo que ya está a esta altura del partido este es como que no que no pasa nada que esto mentira y y como no hay estadísticas ahora si dios quiere vamos a seguir con este micro y en las próximas tengo un trabajo científico que se publicó en las revistas científicas del mundo porque si no decían que lo lo que se hacía los estudios eran todo mentira pero si te lo recibe esas revistas porque realmente es cierto lo que van a publicar porque son revistas internacionales muy preocupante en la provincia de santa fe porque el estudio fue en la provincia santa fe bueno pero bueno vamos a terminar hoy con algo lindo a ver cuénteme perdón yo me olvidaba había un videito por ahí el operador muy cortito de eduardo cerda que más o menos comenta un cachito la importancia que tiene la importancia de hacer producir en agroecología con agroecología porque no es más fácil que lo hagan porque lo hacen generar puentes es más caro no es más caro hacerlo con productos químicos porque vos los tres compran dólares pero esto es un negocio obviamente a mí un pariente no es de acá en esta ciudad es ingeniería galónomo y me dijo carlito en mi negocio me lo dijo así claro yo tengo un sueldo más porcentaje por litro que vendo claro una cuestión de bolsillos sí 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 y de un lavado de cerebro muy importante de las empresas que venden claramente a ver si lo escuchamos un poquito el el espacio y juan una vez me dijo y yo la verdad que quiero vivir tranquilo no quiero tener no quiero ser el que más rendimiento tiene porque no somos nosotros en pos de la naturaleza somos nosotros con la naturaleza con el otro con la mirada de género con la mirada de las futuras generaciones y bueno por ahí anda la ecología eso es ciencia eso es investigación el inta productores de renama con más de 100 mil hectáreas productores de cambio rural a lo cual queremos acercarle esta mirada porque y porque queremos que que de alguna manera se independicen y por eso con estas dos obritas muy lindas que hablan de de que agroecología el futuro ya llegó estos son productores de renama y otros que dicen que estamos tranquilos que estamos bien que estamos desendeudados que podemos pagar los impuestos que podemos comprar la tecnología que precisamos y nosotros estamos pensando en un programa nacional de agroecología y entendemos que que por las dudas lo más importante es visibilizar primero mostrar que en el territorio en agroecología hay mucho pero que si no es el estado que lo visibiliza no hay muchos que a lo mejor lo quieran visibilizar entonces para nosotros primero es visibilizar mostrar todo lo que se está haciendo después fomentar consolidar y eso tiene que ver con educar con construir este capacitaciones ayudar a los que están para mejorar investigación todo eso y la otra es proteger hacer normas hacer ordenanzas de fomento a la ecología de protección bueno a mí me gustaría mucho que consolidemos más la agroecología que se visibilice todos los que lo están haciendo que se sumen más productores que se sumen más investigadores que el estado lo reconozca y de un poco más de presupuesto para los que lo necesitan en este aspecto es básicamente investigadores formación capacitación este bueno que logremos que en todos los territorios haya gente que sepa de agroecología que pueda acompañar estos procesos y al saber de agroecología lo puede bueno allí pasaba no este hombre impresionante la claridad con la que habla y habla de futuro de salud de visibilizar del estado de nosotros de cómo podemos aportar y de que la importancia que tiene esto realmente es una persona muy preparada pero de muy bajo perfil y sin sin agresión agresión absolutamente habla con una tranquilidad y con y con una postura importante y aparte con conocimiento cuando estuvimos en rojas mucho conocimiento presentó en los este transparente presentó las ventajas que tiene este sistema pero bueno es un monstruo grande y pisa fuerte absolutamente estamos luchando y bueno de a poquito algunos han hecho cambios en centro de provincia y ya hay varios que han cambiado de postura y es muy probable es muy probable que las nuevas generaciones de ingenieros también tengan otra otra visión porque en esa conciencia el profesor zarandón decía que no hace mucho las materias ambientales o ecológicas no eran obligatorias o la elegía si la quería hacer o no entonces ahora no ahora son obligatorias entonces van a tener otra formación yo entiendo que si vos no tenés una formación no debe ser fácil después cambiar aparte aparte de que las empresas son muy poderosas son todos de afuera salvo una que van de argentina después todas son extranjeras o sea hablamos mucho de argentina pero le hacemos el favor a los extranjeros pero quiero terminar y agradecer siempre el espacio de que mucha gente por suerte está haciendo su huerta eso es una alegría porque me lo hacen llegar el comentario este eso es muy muy lindo muy gratificante siempre de acá vamos a fomentar que todos podemos tener por más chico que sea el terreno en maceta o en lo que fuere podemos tener una planta de tomate podemos tener lechuga podemos tener todo lo que sea verde hoja verde podemos sembrarla durante todo el año está lechuga selga rabanito etcétera y también haciendo compos que también es muy bueno porque yo entiendo que es más complicado para ir para una persona el compo pero está bueno porque ya haciendo el compo en el fondo de su casa no hay olor no hay nada raro no hay que por supuesto el compo lleva le recordamos lleva fruta el resto de frutas verduras si hay hierba por supuesto pasto este saquito de té de café de lo que fuere y lo tapamos siempre y lo mantenemos con humedad no se reduce muchísimo además la basura que hacemos las bolsitas de basura que hacemos se reduce muchísimo y aparte la botella no yo voy a viajar entonces no pude traerla pero la botella es muy importante para los envoltorios todos los envoltorios cualquier cosa que tengas las personas que tengan botella si no te molesta que llamen acá y volve a decir dónde la pueden llevar perfecto hay un proyecto que después más adelante cuando esté bien formado te lo vamos a comunicar a través de este espacio así que imagina imagínense si pudiéramos hacer la separación de residuos a la utilización que importante porque se está viendo eso sí los recorrí y mucha gente está usando por suerte los puntos verdes así que ojalá puedan poner más en distintos barrios ahí es plástico no olvidarse lata vidrio y cartón nada más que eso no la basura que no corresponde así que bueno eso queríamos terminar con eso muy bien muchísimas gracias nos vamos a ver seguramente pronto porque siempre estos temas son profundos importantes y bueno y largo siempre hay mucho para hablar mucho 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 para concientizar para concientizar exactamente muchísimas muchísimas gracias